señores el conejo malo backbone y ya está en una película importante casambro y el hombre sale dándose pasando y quito casambro sí señores aquí se dijo eso el contenido está ahí no es que no es que ese no es él tú sabes que usan doble ajá es un doble que de su lengua estás o por él no déjame decir algo señores lamentable pero cierto va bonita sacando lo que lleva adentro a pasear verídico porque al final de cuentas mucha gente que no me interrumpa por favor a quien lleva al ave fénix mucha gente mucha gente que hizo la trabajo y mi gente hoy en día se siente súper mega decepcionado yo y yo voy a hacer énfasis en cosas que han pasado en el pasado con artista que fueron número uno y lamentablemente por ese equis situación tuvieron un declive ozuna hace unos años era artista número uno mundial y desde que lo relacionaron al asesinato de kevin frey y desde que salió el vídeo de él jalándose el ganso hasta ese día lamentablemente han pasado como un tres años de eso y ahora que ahora que osuna está levantando la cabeza otra vez que ha pasado con barbón y ya han pasado tres sucesos con este casi cuatro y cinco primero se chulean unos premios a todo gas con el pana ese no porque es lo que te estaba practicando porque él sabía lo que venía pero te ya está pero para plantear a la gente la cronología la cronología en los premios se chuleó con el pana la cual eso se fue mundial porque nadie pensó que barbón iba a hacer algo así ok perfecto luego aboni señores increíble le lanza un teléfono en la marina de casa de campo aquí en república dominicana a una fanática la cual mucha gente comenzó a tenerle cierto grado de repudio y ahora vemos que aboni se inclina en una serie o película llamada casandro chuleándose con un pana que va a llegar a pasar yo creo que aboni está tirando flow ricky martin style yo creo que ya está dejando sus luces de que él es un tipo abierto pero porque esos tígeres terminan ahí es el top de la de la fama ya que es el nivel que ya cuando tú llega un nivel de fama ya y es que ya y que lleva con guayubín muy para que llegas y que guay puede que pero nadie sabe también si vamos no está mostrando lo que el mundo realmente quería ver hace muchos años yo le digo que ahora hay manos negras atrás de eso de colocar eso de hacer que eso se vea normal loco tú sabes el homosexualismo el quién el homosexualismo sí que se vea normal que 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 en un futuro que en un futuro que sea de rutina normal así hombre con hombre muere con mujer entonces van a haber menos muchachos van a haber menos paridera y dios se va a llenar de odio déjame decir algo dios se está llenando de odio son los finales mira de los tiempos él tiene tiempo también recuerden que la pandemia salió el álbum yo hago lo que me da la gana donde hay una canción que se llama yo perro sola la cual él actuó como una mujer por lo menos hasta ahí estaba bien porque una actuación se vistió de mujer que heavy que creatividad comenzó a usar falda luego de ahí pero dios mío cómo es posible que aboni esté perdiendo los estribos personalmente por lo menos a nivel mundial y él como que se está inclinando más por el tema de la comunidad tú sabes lo que va a maquillar todo esto que si nos ponemos a analizar él está dando un poder a la comunidad que no tenía antes para adivinar qué lo que compran disco lo que va a concierto lo que compra ropa de lo que compran tenidel no tan casi casi siempre a favor de esa comunidad porque aunque existan miles y miles de la comunidad oye aunque existan miles de la comunidad las personas normales siempre van a ser más claro incluso él yo entiendo que se está ganando un público pero está perdiendo un público mayor que da pena y vergüenza y yo te voy a decir algo yo sigo siendo consumidor de su música yo sigo dándoselo a nivel musical a nivel creativo ingeniería sonido voces lo que tú quieras pero ya en el ámbito personal aunque sea un papel no estoy de acuerdo porque hay grandes actores que han ganado oscar que nunca tú lo has visto en esa charlatanería ni dándose besos en la mejilla con tigre y tienen oscar que es uno de los premios más difíciles de ganar entonces cómo viene barbón y de que oye de que el sí está rompiendo el hielo que lamentablemente oye qué pasa a veces el ser humano nosotros queremos justificar no me diga que sea amor loco un papel no de que un papel de que un papel de una película que no debe existir que eso es normal hombre con hombre mujer y recuerda que no sea eso mismo unos cortes de esa vaina de que de casando pero no hemos visto todavía la otra película que él va a salir que no va a ser protagonista pero va a ser un papel secundario donde son la historia de dos paros y te digo la verdad a mí no me interesa esa película y a mí tampoco y que di que di que bárbaro si él no hubiera hecho esa tolada quizás uno se anima bárbaro barbón y salió ahí como cuando él salió en la wwf qué curiosidad bárbaro barbón igual va por esa película gran feca hola a menos los tigres tigres que lo que lo siguen fulano fíjate no sé yo realmente no me sé el guión no sé de qué va a tratar la película pero mucha gente la comunidad vaya al cine para ver ese momento pero personas como nosotros que nos respetamos que ojo yo te voy a decir algo para mí va a poner para mí va a poner le sale mucho más fácil decía abiertamente que él es o bisexual o que él es homosexual a que él te con este tira y jala porque confunde a los seguidores es que confunde a la juventud brailín él lo está confundiendo a mucha juventud diciendo con chale pero va boni que mi ídolo y lo tengo en todos los cuadros del mundo él es así porque yo no entonces ahí comienza la confusión la cual yo no se la doy a llevar boni por eso es que por ejemplo anuel tiene un espacio en el reino de los cielos en cierto punto por lo menos aunque él haya tenido problemas judiciales con mujeres que infidelidad y vaina por lo menos nada promoviendo la homosexualidad osuna tampoco jay barbie tampoco hay pilas de tigres que no están en eso porque saben que eso no está bien pero en el caso del conejo ya él ha dado indicio ya él ya esto no puede aprender que recibe entiende cuando yo perreo sola él salió vestido de mujer con con la con la vaina con lo con los pechos hechos y de todo entonces también agarra los premios y de un besito al bailarín la ciudad pintada son tan duros porque los científicos no 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 alman una tecnología para cambiar lo de cuerpo usted una mujer un hombre le gusta la mujer métese en esa máquina métese ahí tú vas a estar grabando mujeres mujeres con un hombre dentro entonces va a ser una tipa con un cuerpo oye ejemplo la trans la trans le gusta su hombre fulanita le gusta el amor te meten ahí te y tú lo que te vas a cambiar de cuerpo pero no de esa idea o de ideas o de ideas para mí bueno si va pon y realmente quiere inclinarse por el ámbito del hollywood la película la vuelta el cine muy bien pero no creo que él sea la figura especial para dando esa clase de mensajes porque estamos hablando que una de las figuras quizá la figura más influyente en el mundo a nivel musical a nivel de espectáculo y llevando este mensaje de que chuleando tigre aunque sea en película no lo veo bien hay muchos papeles que se pueden hay papeles que se aceptan y otros se rechazan y ese es uno de los papeles que se rechaza y ojo no hay discriminación de que no que porque va a poner ninguna discriminación que eso no está bien y punto que discriminación y discriminación eso es discriminación yo te puedo decir algo ni en los ojos de la sociedad ni nada que no que la biblia que no quiere decir bien si él quiere hacer usted siente atracción de sentir un tarugo usted coja su tarugo pero usted no tiene que estar promoviendo eso eso es lo que por ejemplo o no hay que ser no hay que pensar rajatabla pero si se fijan dar y yankee nunca tuvo que hacer algo así para hacer dar y yankee él ya uno también porque nunca debió nunca hizo eso él nunca llevaba una no no lo sé lo respeto mucho pero te digo que viene de atrás un tigre serio varones loco pero nada lamentablemente y lo digo así lamentablemente ya va boni en la balanza estaba de que equilibrada de que bueno está bien se besó con el tigre el celular y ahora estaba fuera de chiste y chelcha que si ustedes no sigan de que la biblia y la vaina ustedes lo están cogiendo suave pero no 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 es eso los tiempos finales están ahí porque que lo que siguen la vida por lo menos van viendo cosas que dice la biblia de verdad que están pasando ahora mismo así que tú lo es bárbaro pero la biblia lo dijo hace un tiempo y mira se está dando y uno se hace de la vista gorda tú sabes uno lo justifica pero eso está ahí a la vuelta si tuviera a poner frente tú le dijera no sé es un consejo que no sé quizás el momento diría pero sería bárbaro rojo yo sigo tu música y tú eres muy duro y no sé por qué tú promueve eso eso no está bien y ya y punto y te digo lo que vamos a mequillar todo que él no necesite saber no es que no lo necesita y cuando tú analizas dice pero que por qué lo hace pero lo que aún a él supongamos que le gustan los hombres no tiene la necesidad de promoverlo porque no es que no te gusten que la promoción que tú le da me entiende está dañando a los niños para mí va bonnie el el referente número uno del mundo a la juventud y creo que estos mensajes que está dando no son un buen ejemplo es decirle lamentablemente le está hablando le está quitando venda a muchísima gente que está confundida y esa gente confundida que no tiene mucho en el cerebro dirá si va bonnie lo hizo porque yo no simple y sencillo barras barras